Gracias, buenas tardes. Para explicar el funcionamiento del voto automatizado y del proceso legal y de consultas que se realizó en el país para llegar a las primarias de este domingo, el Pleno de la Junta Central Electoral se reunió con una representación de estos observadores internacionales, a quienes les aseguró que el órgano de comicios hizo una apuesta fuerte por este proceso. Las heridas del pasado no se van tan rápido. Entonces, al final de cuentas, solamente, un prejuicio solamente se va con la educación y con los hechos beneficiosos que desmientan nuestro pasado, nuestra memoria histórica electoral pasada. Y pasada me refiero al pasado remoto. Yo no estoy hablando de las anteriores elecciones, ni me estoy poniendo yo en las que de alguna manera participé. Estoy hablando que está en la parte valorativa de los dominicanos, en su cultura dudar. Estos observadores estarán visitando los colegios electorales durante toda la jornada de este 6 de octubre, para posteriormente emitir un informe con lo recogido y recomendado. Siempre va a haber una opinión discordante acerca de las nuevas tecnologías o las nuevas formas. No necesariamente hay que ser tan pesimista, tampoco ser tan optimista, pero que va a funcionar, por lo menos hay que confiar en que las cosas vayan, que las instituciones funcionen. Del total de invitados externos del proceso, hay 475 observadores de participación ciudadana, 33 de la Unión Interamericana de Organismos Electorales, 2 de la OEA y 40 de COPAL. Esto es todo por el momento, ahora retorno con ustedes.